qué tal mi gente como buen veracruzano vamos a hacer un saca huel de pollo saca huelito de pollo las hojitas de plátano ahí tenemos la masa, le están echando sal si ya molimos el chile si ya molimos el chile que está bien ya no? no, no lo dejamos por qué no me quiste? échale, échale aquí se... se amasa la masa está bien fría las hojas están llenas de pasta ya ahí seguimos amasando jejeje la cantidad de agua pues ahí se va a ir se va calculando no sé exactamente qué tanto todo usted me dice tú me dices échale la mitad ahí se le echa aceite la mitad la mitad usted me dice pues yo creo que todo que todo? porque todo randito que todavía va a llevarlo se le echa todo el aceite se le echa todo el aceite se sigue meñando jejeje si más no lo derrito qué me dice se le echa se le echa tantito tantita manteca de puerco se le echa tantito chile cascabel chile cascabel chile cascabel chile cascabel chile cascabel jajaja deja tu comentario tu comentario no te suscríbete suscríbete apoya a papi apoya papi apoya papi apoya papi apoya papi Estamos haciendo saca win Lecho Lecho vinagre Lecho vinagre Vinagre Poquito Poquito vinagre Ahí va quedando Bueno aquí se están acomodando Las hojas De plátano Ya se le puso aquí La bolsita Ahora se están acomodando Las hojas de plátano Esta cawil se va a hacer en una En una olla Aquí en mi México querido Se le conoce como vaporera Ahí se va acomodando Se va a echar la La masilla La masa Me llevó el verde Más Pero no lo podemos mover Ahí va quedando Ahí va quedando Sacagüila en vaporera Este regularmente se hace En un horno de barro Pero como aquí no tenemos Vamos al horno Vamos a hacerlo en vaporera Aquí se le echa el pollo Un pollito Dale like Dale like Dale like Dale like Y suscríbete a nuestro canal Bueno, hay que dormir Ponle a like y suscríbete a nuestro canal. Bueno, ahí quedó. Este vamos a ponerlo a la lumbre. Bueno, aquí ya pusimos la olla. Ahí se va a dejar cocinando. Hasta que se cocine. Ahí quedó el sacagüil, mi gente. Ahí quedó. Como todo buen veracruzano. Saludito a todos. Déjenle like.